Yo diría como poco que es exótica, lo que los juristas decimos, los abogados a ver lo que pesco y los juristas una investigación prospectiva y eso de verdad es muy peligroso. Ya la llamada de Sánchez es que no tiene ni pies ni cabeza, es como si fuera una ópera bufa pero sin ninguna gracia. Esto nos puede pasar a cualquiera y no deberíamos permitirlo. Los jueces no son siempre seres de luz y como desde el punto de vista jurídico yo no le encuentro ningún sentido, pues solo se me ocurre que es una artimaña política para desgastar a un gobierno, intentar conseguir fuera de las urnas lo que no se consiguió precisamente ahora hace un año. ¿El objetivo es Begoña Gómez? Pues no, obviamente no. El objetivo es Pedro Sánchez en calidad de presidente de un gobierno que no les gusta. Lo que les gustaría es mandar. Pertenezan a familias, a estirpes, a poderes, a instituciones y tienen el poder económico y por tanto no entienden que pueda ir este tipo de gente, o sea gente normal, que pueda acceder al gobierno. El gobierno es una vergüenza que tengamos a los menores que han venido atravesando el océano con traumas enormes, que han visto que han perdido a su familia, que son menores, que son bebés, son niños pequeños o son adolescentes. Como si no fueran seres humanos. La atención a un menor es una obligación, ni menas ni menes. Ahora hemos visto que con la separación del gobierno PP y Vox es el propio PP quien ha acogido estos argumentarios fascistas y contrarios, como digo, a los derechos humanos fundamentales y básicos en este país. Creo que se están cometiendo delitos de abandonos de menores. Junts se ha caracterizado por poco compromiso solidario con los demás. A pesar de que el gobierno progresista y los partidos que le han apoyado, bueno, pues han conseguido desbloquear la situación en Cataluña, llegando a indultar, amnistiar, etcétera, etcétera, es obvio que su compromiso no es recíproco. Realmente es un problema de país, ¿no? Porque los presupuestos son un arma fundamental para hacer políticas sociales. Casi cinco años de paralización de un mandato constitucional concreto por parte del Partido Popular debería ser suficiente como para que se sonrojasen. Pero, por otro lado, están completamente fuera de la realidad. O sea, tanto el PP como el PSOE siguen en un bipartidismo que ya no refleja la realidad. No puede ser. Yo creo que los presupuestos van a salir adelante siempre que se cumplan estos criterios. Responsabilidad por parte de todos, negociación y sentido social de aprovechar una situación económica buena para atender las necesidades de quienes más lo necesiten. La regeneración democrática es imprescindible. Las medidas, pues es que todavía no sabemos muy bien en qué van a consistir. Se ha quedado una fuera, que es el poder judicial. Hay muchas otras cosas. El periodismo. El periodismo y los medios de comunicación en muchas de las ocasiones actúan como actores, operadores políticos. La desinformación es brutal y la responsabilidad pública de la información no se está cumpliendo. Ni el derecho de las ciudadanas y de los ciudadanos a tener una información veraz. Me ilusioné mucho cuando se habló de derogar la limordaz. Mi alegría duró lo que duran dos peces de hielo, como diría Sabina. Exige el arrojo suficiente para decirle a poderes fácticos reales de este país, como son la policía, como son los jueces, como son las cabeceras de los medios de comunicación. Las reglas aquí son para todos. Me temo que se hará alguna cosa bastante descafeinada y que seguiremos en la misma dirección. Este es uno de los problemas de nuestro país. La escasa productividad, Francia, Dinamarca, Alemania, están ya por las 35 horas semanales y, sin embargo, su productividad ha aumentado. Necesitamos acortar la jornada laboral por muchas razones. Porque cuanto más tiempo de ocio tienes, más capacidad de gasto tienes. Más, mejor vas a trabajar en las horas en las que trabajes. Esto es así. Las personas trabajadoras no somos únicamente factores productivos. Somos ciudadanos con derechos. La COE es la patronal reconocida en este país por la gracia de Dios. Únicamente la Iglesia y la COE no se legitiman. Nadie les vota. Nadie les reconoce. No tiene sentido que no te sientes a negociar. Es muy buena. Con la cifra de paro menor de la serie histórica desde hace al menos 16 años. Con una previsión de crecimiento por encima de la medida de la Unión Europea, con un déficit absolutamente controlado, con un buen nivel de consumo. No puede ser que se forren unos pocos, que las grandes fortunas sigan subiendo, que la desigualdad no la acabemos de cortar. Es un reto absolutamente pendiente. Para mí lo básico es que Donald Trump no sea presidente. Dicho esto, Kamala Harris, pues yo creo que tiene cosas evidentes a su favor. Es una mujer fuerte, es una mujer con posiciones ideológicas claras y progresistas para lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos. Tiene posiciones con cosas muy, muy importantes como son la inmigración, o como son la sanidad, o como es el empleo. No tiene una brillanteza excesiva. Me parece que tiene pegada, que tiene ideología y que tiene fuerza. Ha sido extraordinariamente próspero para los Estados Unidos y para los derechos de las personas.